Ella no tiene la mejor sonrisa, ella no es linda como tantas chicas Ella se calla cuando todas brillan, ella solo pretende ser mujer Conmigo, yo me siento tan grande y es por ella, yo no dudo de mi si estoy con ella Ella ha puesto en mi cielo mil estrellas, ya no comprendo nada y me da igual Pero la quiero, la quiero y quiero por ser ella, de más perfecta, ni la más bella Pero la quiero, la quiero y quiero por ser ella, y para ella solo yo soy el mejor Ella colmó de amor mi vida entera, ella logró que la nostalgia huyera Ella es la realidad de mis quimeras, la única razón para seguir luchando Yo sonrío por todo y es por ella, y mis viejas canciones suenan nuevas Quiero cantarle al mundo que por ella, hoy tengo la total felicidad Pero la quiero, la quiero y quiero por ser ella, que no es perfecta, ni la más bella Pero la quiero, la quiero y quiero por ser ella, y para ella solo yo soy el mejor Pero la quiero, la quiero y quiero por ser ella, que no es perfecta, ni la más bella Pero la quiero, la quiero y quiero por ser ella, que no es perfecta, ni la más bella Pero la quiero, la quiero y quiero por ser ella, y para ella solo yo soy el mejor Pero la quiero, la quiero y quiero por ser ella Que no es perfecta, ni la más bella Pero la quiero, la quiero y quiero por ser ella Y para ella solo yo soy el mejor Pero la quiero, la quiero y quiero por ser ella Que no es perfecta, ni la más bella Gracias.